Cuida de las personas que te quieren. O no. Tú decides. Hola. Hola. Terry, ¿qué hora es? Acaban de dar las tres. Oh, bebé, tengo que levantarme a las cinco. ¿Qué pasa? Quería saber si nos veríamos este fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se presentó algo? No, quería preguntarte algo. Entonces, pregúntame. No, no hasta que nos veamos. Bien. ¿El viernes en la noche? Bien. Buenas noches, te amo. Yo también. ¿Estás en mi silla? Sí, supongo que sí. ¿Dónde diablos estabas? Tenía que ocuparme de unas cosas. Los enigmas están de más, sobre todo de madrugada. Pudiste llamar. Te hice sopa. Pero ya está fría. Lo siento. No quise preocuparte. Me preocupa Ciudad de Gótica. Si Batman no está por ahí... Lo tengo cubierto. Siempre. Kent llamó. Nada apocalíptico. Quería tu opinión sobre un caso en el que trabaja. Dijo que podrías verlo en la torre metro. Bien. Es mejor que me viste. Primero deberías comer algo. Mantén tu fuerza. Cuando regrese. Eres un testarudo. ¿Lo sabías? Igual que mi viejo. ¿Viste eso? ¿Viste eso? No. 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 No.